Es el charro Alexis No mames Alexis No mames wey Tranqui No te pases de rosca wey Todo ser Toda entidad Que aquí se encuentre A esa señora A esa mujer Que te hiciste presente No seas mamón Alexis No mames wey No seas mamón Alexis No mames wey El charro wey No mames wey No mames wey No mames Lo viste Aguas aguas Lo viste wey Es el charro wey Lo viste Lo viste wey No 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 mames wey Es el charro wey Lo vi wey No mames wey Puta No mames Alexis Era el charro wey No mames wey La cara la viste La cara la viste wey Si wey Si wey Si wey No mames wey Aguanta 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 No mames wey Ya era el charro Alexis No mames wey Por eso se escuchó el caballo wey No mames No mames No mames No mames No mames Eh Cuidado Cuidado ¿Quién eres? Vamos Alexis vamos ¿Quién eres? Vamos wey Vamos wey Vamos wey Vente Era el charro wey Era el charro wey Cuando empecé a A decir que traía Que Cuando le iba a decir que le traía esa luz wey Escuche un no No sé si lo escucharon Pero eso no puede Ay No mames wey No está siguiendo esa cosa wey Oh mames Alga tu madre wey ¿Qué fue wey? No mames ¿Escuchaste? Vente, güey. Vente, vente. Ey, Alexis. Las... Está llorando. No mames. Las velas. Las apagaron, Alexis. Las ap... Ey. ¿Quién es, güey? ¿Eh? ¿Quién es? ¿Qué fue eso? No es nadie, güey. ¿Qué pedo, Alexis? ¿Qué pedo, güey? ¿Eh? Y las velas están apagadas, Alexis. No quiere, güey. No quiere... A ver, detenme, güey. No te acerques a eso. Detenme, detenme. No, güey. Le voy a tener que poner. Hoy. ¿Escuchaste? Te volvió a decir no, güey. Te volvió a decir no. A ver, detenme. Detenme, güey. Ahí está. Voy a volver a ponerla. Mamis, ¿oíste? ¿Qué, güey? No mames. ¿Qué, güey? No mames, güey. ¿Qué? Alexis. ¿Qué hay? Espérate. ¿Qué, güey? Ven, 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 ven. Chécate esa mamada, güey. Chécate esa mamada, güey. Alexis, ve. ¿Qué onda? Ve eso, güey. ¿En la moneda, Alexis? ¿Dónde está, güey? ¡En la vela, güey! ¡Ay, no mames! ¿Y esa moneda qué hace aquí, güey? Yo esa moneda la tenía en la casa, Alexis. ¿Pero por qué? No mames, güey. No, güey. La tenía en la casa, Alexis. ¿Y qué chingados hace aquí? En la casa la tenía, güey. ¿Pero esa moneda qué? Es la que te... Yo la... Es la que me traje de San Luis. Pero esa... ¿Por qué no te la trajeras, moneda? Sí, güey. Pero esa yo la tenía en la casa, güey. ¿Pero para qué te la traías, güey? No mames, güey. A ver. A ver, espérate. Espérate, espérate. Ya, 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 ya. No, 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 mames. Espérate, espérate. La tengo que agarrar, güey. No. Espérame, espérame. Voy a prender las velas. Güey. No mames. No, pero no la agarres, güey. Ay, monra, 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 monra. La tengo que agarrar, güey. La tengo que agarrar. Monra, no mames. ¿Por qué te trajiste eso? Es que tú no entiendes nunca, güey. Uy. ¿Estás oyendo? Sí. Como unos rezos, güey. Sí. ¿Ya prendió? Vente. Agarra la venta, güey. Sí. Vente, güey. Vente. Ya sé qué voy a hacer. Vente, güey. Vente, Alex. No mames, güey. Te lo juro que estaba en la casa, güey. Espérame. ¿Escuchaste? ¿Me escuchaste? Determe, Alexis. Determe, güey. Determe, determe. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Aguéntame, güey. Yo no me llevo esto ya, güey. Güey. Ay, algo está aquí, güey. Espérame, espérame, espérame. ¿Escuchaste? Sí, güey, sí. No mames, déjame agacho. Se ve alguien, güey. Se ve alguien. Se ve alguien, güey, al fondo. Ahí está. Güey, alguien se ve al fondo. ¿Qué? Algo se vio. No, a tu derecha, güey. A tu derecha. Ahí está, güey. Espera. Güey, 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 ya no quiero. Ya no quiero. Ay, no mames. ¿Escuchaste? No, güey, ya no quiero pedos, güey. No, güey, al fondo se vio alguien, ¿no? Oye, ¿escuchaste? Ahí, ahí. Ahí está, allá. Escuché como un portazo, güey. No, ya no quiero pedos, Alexis. Ya, ya no. No mames, güey. Alexis. Alexis. ¿Es el charro, Alexis? ¿Dónde está? No mames, no mames, Alexis. No mames, güey. Es el charro, Alexis. ¿Dónde está? No mames, no mames, Alexis. No mames, güey. No mames, vámonos, 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 vámonos. Ahí viene, güey. Ahí viene, güey. No mames. No mames, güey. Ese güey va a venir por mí, Alexis. No mames, güey. No mames, güey. Ese güey va a venir por mí, güey. No mames, güey. Güey. No mames. No mames, Alexis. No mames, güey. Él viene. ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames, Alexis! ¡No seas, mamón! ¡Ve, güey! ¡Ve! ¡Ve! ¡No, no, 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 no mames! ¡No, ya no, güey! ¡No, no, güey! No mames, güey, no, 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 güey, no, no No, güey, esto no No, 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 es cierto, no, 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 mames, no No, güey No mames, güey, la enterré allá, Alexi, no mames, güey No mames, güey, la enterré allá, güey Está saliendo, güey Ve, güey La enterré allá, Alexi, no mames, güey Ve, güey ¿Por qué te trajiste eso, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo? ¡Morra atrás de ti! Tranquilo, güey, espérate, 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 güey. No mames, güey. No mames, Alexis. La tiro, güey. ¿Qué hago, güey? No mames, güey. La enterré, Alexis. La enterré, güey. Ya no la agarres, güey. Ya no la agarres. Ya te iban aquí, güey. ¿Morra? 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 ¿Quién está? ¿Alguien está, güey? ¿Alguien está? ¿Quién eres? Es él, güey. Es él, güey. Es él, güey. Es él, Alexis. Es él, güey. Es él, güey. Él me quiere, Alexis. Él me quiere, güey. Él es el que me anda siguiendo, güey. Ey, ey, ey. No mames, güey. Ahí estaba, Alexis. Ahí. Ahí anda, güey. Ahí anda, Alexis. No nos va a dejar salir, güey. No mames, güey. Es que él viene por mí, güey. ¿Para qué le traías eso, güey? Alexis, pero ese estaba en la casa, güey. Yo me la traje a la casa, güey. Pero te dijeron que no... Pero no te la debes ni traerla ya, güey. Pero es que qué hace en la... No, mamá. Ahí está, güey. Ahí está, güey. No mames, güey. Me duele mi espalda, güey. No mames, Alexis. ¿Qué hago, Alexis? ¿Qué hago, güey? La boto, güey. No, la tengo que agarrar, güey. La voy a botar, güey. La voy a botar, güey. ¿La bota hasta allá? No, güey. No, güey. Pero va a ser peor, güey. Va a ser peor. Muy raperos. No quiero pedos, güey. Güey, eso no, pero eso no, güey. Ya, güey. Ya la bote, güey. Ya, 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 güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, Alexis. Ya, güey. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. No quiero tu dinero. ¿Oíste? No te pases. No te pases. Te rosca. No. Te pases. Ya no quiero tu dinero. Ahí está, Alexis. Ahí está, güey. El tren, güey. El tren, güey. El tren, güey. No te pases de verga. No. Te pases. Ya no quiero tu dinero. Ahí está, Alexis. Ahí está, güey. El tren, güey. No te pases de verga. No mames, güey. No mames, güey. ¿Estás bien? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Munra. Munra, 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 munra. No traigo agua. No traigo agua. Espérate. ¿Qué pedo con eso, güey? No mames, no mames, no mames, Alexis. por favor. Vámonos, por favor, güey. No mames, güey. Este güey viene por mí, Alexis, no mames, güey. No sé siquiera que pacte yo con él o no sé qué pedo, güey. Vámonos, vámonos, Alexis, vámonos. Vámonos, güey. Vámonos, por favor, güey, ya no. Ahí viene atrás, güey. Ahí viene atrás, güey. Cortaste, güey. Cuidado, Alexis, cuidado, güey. Cuidado, güey. Vente, 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 vente. Es que está por todos lados, güey. Ahí estamos, güey. Es que está por todos lados, Alexis. Ahí estamos, güey. Ahí estamos. Corremos de aquí a... No mames, güey. Está adelante, güey. Corre. Corremos, güey. Hasta la entrada. Aguas, 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 aguas. Tranquilo, güey. Tranquilo, güey. Tranquilo, güey. Es que ahí está, güey. Sí, tranquilo. No mames, ahí pasó. No mames, güey. ¿Dónde está la cruz? Mira, mira, mira. Ahí está, Alexis. Ahí está, ahí. No te pases, güey. Déjanos salir. No quiero tu dinero. No quiero dejar salir, güey. No quiero tu moneda. Ya te la devolví. Uy, güey. ¿Qué traes, qué traes, qué traes? ¿Qué traes? Como si me tocaran la cara, güey. ¿Eh? Como si me tocaran la cara. No mames, güey. ¿Lo viste? ¿Lo viste, güey? Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Vámonos, güey. Vámonos, 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 Alexis. Vámonos, vámonos. Mira, mira. Espérate, 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 espérate. Espérate, 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 güey. ¿Sabes qué, Alexis? Hay que correr de aquí para allá. Salve. Vente. Vente, güey. Vente, 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 vente. Vente, vente, vente. Vente, 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 vente. Y está apagándola. Ya. Ya, güey, ya. Ya, ya. No mames, güey. Vente. Vente, güey, vente, vente, vente. Vente, güey. Vente, güey. No. No mames, güey. Ya, Alexis, por favor, ya. Ya. No mames, güey. No mames, güey. No. ¿Qué? ¿Qué? ¿La vela? Sí. Sí, sí, sí. Pero nada más es una, güey. Escucha, escucha. Como pezuñas. Como unas pezuñas. Prendo las otras ¿Eh? Prendo las otras No, güey, ya no Ya no hay que regresar, Alexis Déjalas prendo ¿Eh? Déjalas prendo ¿Las quieres prender? Pues yo te espero aquí ¿Tú vas solo? Sí Prendela rápido, güey Nada más Con otra que prendas, güey Dejar dos Ten cuidado, Alexis Ten cuidado, güey Ten cuidado Corre, güey Sí, corre, 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 corre ¿La prendieron? Sí, güey ¿Sí? Sí Pero algo decía que no, güey ¿Eh? Algo decía que no ¿Se escucha, verdad? Güey ¿Qué? Se está sumando Ahí da, güey Sí, ahí hay algo parado Vámonos, Alexis Ya vámonos, güey Vámonos, vámonos, vámonos Ya Vámonos, güey Vámonos, güey Hay que salir, güey Hay que salir, güey Hay que salir, güey Porque La neta Esto no está bien, güey ¿Cuándo llegaste la sombrilla? ¿Mande? Mejor Por aquí, ir a la sombrilla Ahí, ahí Hay que Ya que quito La de esta Del El estabilizador, güey Espérate, güey No No corras, güey ¿Ah? Güey, una próxima ¿Eh? Alexis Alexis Mira, güey No mames, güey No mames, güey No mames, güey No mames, no mames, no mames, no mames No mames, güey No mames, güey No mames, no mames, no mames, no mames No mames, no mames, no mames Vámonos Vámonos, güey Vámonos, vámonos, vámonos Ya vámonos, oye Ya, ya, ya Voy a voltear mi cámara, güey, espérate, espérate Voy a voltear mi cámara, güey Voy a voltear mi cámara Espérame, espérame ¿Qué te hacen? Ay, güey, espérame ¿Vámonos? Espérame, amigos ¿Cómo estás, güey? ¿Eh? Tranquilíchate, güey Tranquilízate ¿Eh? No te pases de rosca, güey No mames, güey No No mames, güey ¿Eh? No, no, no mames, no mames, no mames, güey No mames, güey No mames, güey No, 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 no No, no, no No, 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 no Amigos, vean, 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 vean Vean eso, vean eso, vean eso, vean eso Puta No mames, no, 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 no No, no, Alexis No, 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 no mames, güey La aventé, Alexis la aventé Alexis la aventé Alexis la aventé Alexis no mames no mames no mames no mames no no es cierto no es cierto no es cierto amigos puh ¡Gracias! Miren 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 lo que cayó No sé que esté Que esté sucediendo Esa Esa moneda La tiré Cuando me volví a subir al carro La tiré Es ¿Qué voy a hacer amigo? ¿Qué voy a hacer? No sé que voy a hacer Ya la enterré Volvió a salir La venté Volvió a salir En el carro La volví a tirar Y la moneda está aquí Amigo La moneda está aquí Ay Dios Ay 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 No sé qué hacer amigo No sé qué hacer No sé qué De verdad no sé qué hacer Este Voy a Mañana ahorita ya es tarde Voy a hablar con 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 el maestro unicornio Voy a hablar con el maestro toro Con el maestro chacal Este Mañana voy Voy a hacer Voy a hablar con ellos No sé No 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 sé No sé No sé qué Amigo no sé si tenga que hacer algo Eh No sé Si tenga que ir a algún lado Estoy Estoy Fíjense estoy pensando amigos Estoy Pensando Este Ir a A Puentejula Que es La iglesia Que está Reconocida Por el Vaticano Pero es para Es Ahí Es para el exorcismo No para esta cosa O sea no sé Qué esté pasando No quiero No 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 quiero No quiero No quiero ya esa moneda Amigo No quiero esa moneda Y Y Y sale por todos lados Ustedes Lo vieron En la La enterré La enterré Eh La venté amigos La venté Y la venté Con fuerzas La encontré En el carro Y Y Y la venté Con fuerza Y ahorita Está aquí otra vez En mi casa Otra vez Está en mi casa No sé qué hacer La neta No sé Qué hacer De hecho Les abrí Transmisión Una para avisarles Que estábamos bien Otra para decirles Que había tirado La moneda Y Justo 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 cuando Casi iba abriendo Transmisión Cae esa moneda O sea No 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 sé Que estábamos bien